Nuestra filosofía política es la democracia representativa. Tres jueces siguen llevando el uniforme revolucionario de combate. Cientos de partidarios de Batista fueron llevados a juicio, fueron declarados culpables y ejecutados por un pelotón de fusilamiento. El sol no comenzará y sin final desgarré, ni por el polígono. De comandante en jefe, 10.890 patriotas, bolivarianos, socialistas, antiimperialistas, revolucionarios, revolucionarios, revolucionarios. Sabemos Hugo que para lograr acabar con el imperialismo yanqui, tenemos que hacer las cosas bien. Los árabes ya están listos, Lula está trabajando en Brasil y las Farc las has animado tú. El pueblo del poder está muy cerca, los pobres son mayoría y tienen poca memoria, inyectales desesperanza y acusa al pasado, a la democracia de todos los males. Aprende a manejar la ignorancia, el verbo debe ser encendido, de autoridad y poder. Salir en defensa de nuestro pueblo, ante el atropello de la oligarquía criolla y del imperio yanqui. A los comerciantes les encanta el dinero. Compra a los banqueros, a los grandes comerciantes y a los grandes constructores danes contratos, trabajos y facilidades para esta primera etapa. No te preocupes por los ricos y clase media, no son más que tu 80% de pobres los que necesitas. Los católicos que son la mayoría en Venezuela, son unos bobalicones. Mientras la iglesia esté dormida aprovecha. Si ves algún sacerdote alborotado, cómpralo. Si el pueblo cristiano se te revela, ese será tu último día, pero difícilmente vendrá. Los evangélicos son unos pobres pendejos y las demás religiones, para qué nombrarlas. Saca Cristo y siempre habla en su nombre. Recuerda que esto a mí me dio excelentes resultados. Incluye banderas y a Simón Bolívar cuando puedas. Genera un nuevo nacionalismo, despierta el odio, divide a los venezolanos. La violencia te ayudará también a instalarte más tarde a la fuerza. Mientras tanto habla les de democracia y de constitución. Representante democracia. Los que se opongan siempre a los delitos, eso los descalifica para siempre. Por todos los medios mantén mayoría en la asamblea, mantén a tu lado como mínimo a la fiscalía y al tribunal de justicia. Compra a todos los militares con ropa y equipo. Ponlos donde hay bastante dinero. Corrompelos para lograr fidelidad. A unos de ellos ponlos en la petrolera para que logres el control militar. Controla a la policía. 30 es... Caso de Majaero, afuera de la Policía Nacional y hable con el señor fiscal porque este señor es parte de la conspiración. El coronel César Camión se encuentra en la cárcel 4 de... Controla a la policía. Destruyela. Ponla a su disposición. ¡No hay! ¡No tienes más intentos! ¡No hay! Pero también una mañana deportiva, un picnic que también nosotros íbamos a realizar. Realizando cursos de defensa personal, de educación física y que eso lo hacen los Boy Scouts. Para la segunda etapa tienes que haber formado comités de defensa de la revolución. De los comités selecciona los más agresivos para una fuerza de choque armada que puedas necesitar si la cosa se pone difícil. ...separan los grupos de choque que intervendrán en caso de protestas en contra del gobierno ecuatoriano. Los uniformados capacitan a civiles, los dividen en grupos y los organizan para actuar. ¡No hay armas de guerra que provienen del Estado! ¡Tío! Pero más que a la policía, los opositores temen a los grupos paramilitares, los colectivos. Un grupo armado. El Estado necesita que toda la población esté asustada. Los malandros hacen con nosotros lo que quieren. Nos roban, nos matan y a nadie lo procesan. Los colectivos atacan cada vez más a grupos de la oposición. La mayoría de las veces actúan encubiertos, pero esta vez fueron filmados e identificados. Sin piedad golpean a un estudiante de la oposición más tarde hay disparos. Pero cuando nosotros tomemos las calles, hermanos, créanlo, hasta el indigente, hasta el indigente va a aportar un fusil y no nos desarmará. Debes mencionar mucho la palabra revolución, eso emociona a los pobres. En la tercera etapa puedes violar la constitución porque nadie te lo va a impedir. Ordena allanamientos, siembra armas, drogas, dinero, acúsalos de espías o corruptos, desprestigialos. Amenaza a algunos periodistas, empresarios, líderes laborales. Los demás escaparán del país o tomarán escarmiento. Si no puedes comprarlos cierra los medios de comunicación radial, impresos y las televisoras. Tu empresa de petróleo es la que produce el dinero del proyecto. Hay que fusilar a los opositores que no aprendan. Es lo único que los silencia y es más económico. Nunca dejes que se organicen y conozcan tus intenciones. Seremos respetados nuevamente por el marxismo-leninismo. Brasil, Ecuador, Venezuela y Cuba avanzan a pasos indestructibles. No es un callo, más bien son dos callos unidos por un puente que tiene más de 120 metros de largo. Y él se enamora de esos dos callos, pero después se le hicieron muchas modificaciones. Hay una casa de visita con piscina, con poceta de agua salada. Hay un delfinario donde tiene delfines para hacer acrobacias, el criadero de quelonios, etc. Entonces eso es como un paraíso que él tiene. Hay una exclusión de navegación tres millas a la redonda del callo que es solamente para que Fidel pesque. En el 2006 la revista Forza incluyó a Fidel Castro en la lista de los 10 reyes, reinas y dictadores más ricos del mundo. ¿Cómo hizo dinero, Fidel? Desde los años 1980 él crea toda una serie de empresas. Y estas empresas, las utilidades, se le entregaban directamente a Fidel Castro. ¿Directamente? ¿Directamente a Fidel Castro? ¿Cómo sabe usted eso? Porque yo lo vi en varias ocasiones. Fidel Castro.